Tiene que ir por más, segunda, primera de Reyes, capítulo 22, si alguien no trae Biblia y hay alguien cercano, compártasela ahí materialmente o en el celular y te invito a que traigas tu Biblia. Si este hombre que ni con una mano podía tomar su Biblia, tenía su Biblia y cantaba y decía Dios, gloria a Dios. ¿Cuánto más tú y yo que lo tenemos? Mucho más. Y dice en el verso 1, tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Dí conmigo sin guerra, ok, sin guerra, ok. Escuchen, eso significa que estaban en un momento de paz, estaban tranquilos. Has tenido momentos de paz en tu vida, no te hagas, no me digas que no, seguro. Estaban en paz, es un momento que parece que todo en mi vida va más o menos bien, pues hay problemitas, pero estoy en paz. Tres años estaban en paz, pero ahí viene el buscapleitos. Y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramón de Galatas es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Ahí va. Acá dice, estamos en paz, pero ¿sabes qué? Se me antoja pelearme con Jorge. Hoy vengo de, como con ganas de pelearme con alguien, entonces me voy a pelear con Jorge. Y luego voy por los que traen gorra. No. Sí voy bien. Pensé que había más aquí, pero bueno. No. Los que traen calce tienen negros, ¿no? O sea, estaba en paz. No te hagas, eso pasa en tu casa. Estás en paz y de pronto, de pronto te dan ganas de pelearte con los hijos, con la esposa, con el pastor y con los hermanos. Cuando estás en paz, estás a punto de comer, un rico taquito viendo la película, ¡ay mamá, ¿dónde dejaste mi pantalón? Dice Paloma, no. Muy bien, muy bien. Y dice, acá, Acab, rey de Israel, dice, vamos a pelear con los de Siria. Porque esa tierra creo que era nuestra. Y entonces va a decir Josafat algo impresionante. Verso 4, apúntenlo, subrayenlo. El verso 4 para adelante, dice, le dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galá? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú. Josafat era rey de Judá. Jesús viene de la tribu de Judá. Y mi pueblo como tu pueblo. Y mis caballos como tus caballos. Le está diciendo, somos un pueblo, estamos, somos uno. Vamos, yo sé que estamos hermanados, como pueblo de Israel. Él está diciendo a Josafat, tus caballos son mis caballos. Dijo luego Josafat al rey, verso 5, yo te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. Escuchen este consejo. Josafat, Josafat, vas a ir fluyendo, concéntrense, hija, saca tu Biblia, Giovanni, ábranla ahí, juntos, concéntrense en esto. Todos los que están aquí. Josafat le rogó, le dijo, yo sé que estás con Dios, está hablando de gente que conoce de Dios. Dile al que está a tu lado, no te hagas, están hablando de ti. No están hablando de un incrédulo, están hablando, los que conocen de Dios, tu caballo, mi caballo, tu iglesia, mi iglesia, tu servicio, mi servicio. Pero Josafat le rogó, yo me imagino que se postró y le dijo, acá por amor de Dios, no hagas eso. Consulta a Dios, lee la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, como pastores en tu casa, como padres, le has rogado a alguien que no cometa una tontería? Y ahí va a decir otra palabra. Y tú en casa, ¿cuántas veces le has dicho, ah, tus hijos, no hagas eso? ¡Consulta a Dios! Me voy a adelantar, la voy a spoilear, la historia, porque lo dice el título, la Biblia spoilea las historias. Dice, Micaías profetiza la derrota de acá, ¿qué va a pasar? Acá va a morirse. No va a tener una segunda oportunidad, va a morirse. Ya les dije el principio y el final. ¡Por favor, consulta a Dios! Le dice Josafat, ¡por favor, consulta a Dios! Y vean lo que va a hacer acá. Entonces, el rey de Israel reunió a los profetas, como cuatrocientos eran, escuchen, ¡guau! A los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramón de Galá? O la dejaré. Y los cuatrocientos dijeron, sube, porque Jehová te entregará en mano al rey. Verso 7, va a hablar Josafat, y Josafat le dice, ¿hay aquí algún profeta de Jehová? Por el cual consultemos. ¡Por favor, te ruego, consulta la palabra! No consulta la palabra, va y consulta a los cuatrocientos personas que le van a decir lo que él quiere escuchar. Cuatrocientas gentes que le van a decir lo que él quiere escuchar. ¡Ay, sí, pastor! Es que, ¿cómo sentiste la reunión el domingo? No, 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 qué bien se veía usted hoy. En lugar de agarrar y decir, es que trae un pecado impresionante, ¿verdad? Eso no es fácil. Nos gusta escuchar a los que nos van a decir lo que queremos escuchar. Y Josafat se levanta y le dice, ¿no hay nadie de Dios aquí? ¿No hay nadie de Dios verdaderamente que crea en Dios? ¿No hay un profeta de Jehová? ¿No hay alguien que traiga una Biblia por amor de Dios? Había cuatrocientos que decían que estaban con Dios y ni Biblia traía. A veces consultas en tu vida a la persona equivocada. Dile aquí está a tu lado. A veces consultas a la persona equivocada. Porque lo que quieres es que sabes que si consultas al correcto te va a mandar por un tubo con mucho amor. ¿Sabes cuántas veces da la vuelta el pastor? En los veintitantos años que tenemos mi esposa y yo. Y en lugar de venir con el pastor van con Giovanni. Giovanni, ay, es un ejemplo. Con Ana Esther, ¿no? Ay, que al fin Giovanni es muy tranquilito, no va a decir mucho. Entonces, Giovanni, Ay, sí, ya. Porque sé que si voy con el pastor me va a poner un calambre de veinte kilómetros por hora. Entonces, mejor no voy. Pero no se hagan. Eso pasa en la casa, en la familia, en los hijos. Ahí estás consultando a la gente equivocada. ¿Me voy o no me voy? ¿Estudio esto o no estudio? ¿Hago aquello o no hago aquello? ¿Me junto con este socio que trabaje o no conmigo? ¿Qué acaso? Te ruego, no puedes meterte a la presencia de Dios tú que estás en casa. ¿Acaso no puedes tener en tu casa cinco minutos de oración como familia? Dile al que está a tu lado, ¿acaso no lo podemos hacer? Cinco minutos, no te pido más. ¿No puedes abrir la Biblia en tu casa y tener cinco minutos con tu esposa, con tus hijos, con quien vivas y si vives solo con el Espíritu Santo? ¿Antes de que inicies tu día o antes de que vayas al día siguiente? No. Consultamos las noticias, consultamos a la inteligencia artificial. ChatGP, dime que sigue en mi vida. ¿Cómo se llama? ¿ChatGP? ¿Qué se llama así? ¿GTP o esa cosa? ¿Qué es esa cosa? Yo le voy a preguntar a la inteligencia artificial. ¿ChatGTP? Espejito, Espejito, ¿Quién es el más lindo de León? ChatGTP. Están ahí, pero eso te lleva a la muerte. Eso lleva a la muerte de tu negocio, de tu ánimo, de tu fe, de tu familia, de tu juventud, de tu adultez, de todo. Ahora sí, vamos fluyendo. Estoy casi en esta parte, les había spoileado esto. El Rey de Judá es Josafat. De ahí viene Jesús, de esa tribu. Los cuatrocientos le decían, sí, Dios te entregará en su mano. Verso ocho, el Rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo, escuchen bien lo que dice, le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. ¿Escucharon? Y Josafat le dijo, no hable el Rey así. Mira, Poncho, es que hay una iglesia, un pastor, donde como que siempre me regañan, entonces a esos no los invites. Yo quiero un cristianismo light. A esos sí, invítalos. A esos que, 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 que no hay corresponsabilidad de tu fe. Y el Rey le dice a Josafat, está Micaías, pero es el siempre que viene, me habla de mi pecado. Así que, no lo invites. ¿Cuántos no te han invitado a una fiesta? Dile, ¿Alguna vez no te han invitado? Dile, dile, ¿No te han invitado? A mí me ha pasado que no me inviten, no por mi falta de carisma. Que no me inviten, porque dicen, si invito al pastor no puedo chupar. Perdón, no está mal dicho, ¿No? Lo dije, no me grosería, ¿Estuvo bien? No, no, no invites al pastor porque no voy a poder decir grosería, ni bailar, ni reggaetón. Entonces, mejor no lo invites. Al fin, sí, así que se queda en su casa. Y cuando llega el pastor y dice, oye, Arturo, ¿Tuviste una fiesta? Ya me dijo Jorge. Y el de la gorrita, no, no es cierto, no es cierto, bro. Qué bendición verles su casa. ¿Y saben qué hace el problema? Que Arturo dice, no, ¿Cuál fiesta? Jorge está equivocado. Ellos, pues tenía tiempo de no venir, ¿Cómo les creyó, señor? Sí, muy bien. Y entra la mentira. Entra la mentira. Y paz. Y mi corazón como pastor se hace así. Le digo, Dios, aparte que no me invitaron, me mintieron. Tengo dos opciones. Decirles, escúchenlo bien, a Arturo para la próxima fiesta, decirle, no, 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 invítame, no pasa nada, te prometo que vas a poder bailar, chupar y hacer lo que quieras. Yo puedo hacer eso para sentirme bien. O puedo volver a decirles, pues me quedo sin fiesta, pero lo correcto es que no te andes de borracho ni con estas cosas. Y eso es lo difícil. Eso es lo difícil de la fe, jóvenes. les dije hace rato, les dije hace rato, ¿cuántos pueden, los que están en la universidad, en su escuela, darse cinco minutos en su intercambio de materias, en su hora de lunch, sacar su Biblia, ustedes solos, y decir, Dios, bendice esta escuela, bendice a mis maestros, déjame leer un verso. Y si alguien se acerca, qué bueno que le puedan bendecir. Pero no, porque si lo hacen, les dicen que son bichos raros. Se quedan sin amigos. O en tu negocio, o en tus socios. No, no, pastor, a mí alguna vez alguien me dijo, es que aquí los negocios los tiene que cerrar usted en la cantina. No, yo no voy a hacer negocio, porque yo no voy a ir a cerrar negocios en la cantina. Porque yo quiero estar ahí. Y claro, va a pasar lo que tenía que pasar. Llega Micaías y escuchen esto. En el verso nueve, el rey de Ramos llamó a un oficial y trajo a Micaías y lo trajo frente a Acab y a Josafat, que Josafat es el que está rogando, que dice, ¡Hazle caso a la palabra de Dios! Y estaban sentados cada uno en su silla, vestidos con sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria. O sea, todo era así muy, people is nice. ¡Wow! Y todos los profetas delante de ellos profetizaban, ¡Oh, rey Acab, tú eres lo máximo, chiquiti, ¡Wow! ¡Sí, sí, sí! Lo que querían escuchar, querían estar en la fiesta. Y entonces, ahí viene el pobre de Micaía. Y vean lo que dice. Sedequías, en el verso 11, hijo de Camán, se había hecho por unos cuantos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con esto, aconsejarás de acabarlos. Perdón, en el verso 10, y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Canán, Canán, o como se pronuncia, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acontecerá a los sirios hasta acabarlos. O sea, es como ir a la fiesta y decir, yo llevo el six pack. ¿Queda claro? Se paró uno, un profeta, y dijo, aquí están los cuernos, los cuernos de la unción, y con esos vamos a ganar. Y ahí estaban todos. Verso 13, y el mensajero que ha vido a llamar a Micaías, le dijo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. ¿Escucharon? Ahí van por Micaías, lo traen y le dicen, mira, brother, pero vas a venir delante del rey y vas a decirle cosas buenas. Nada de que no chupas, no bailas, y no, y no eso. Y ahí va Micaías, o sea, ya viene con la línea, ¿no? O sea, la línea es lo que tienes que decir. Pobrecito. Y Micaías respondió en el verso 14, vive el Señor que lo que Jehová me hable, eso diré. Verso 15, ve uno pues al rey y el rey dijo, había cuatro, no olviden la escena, cuatrocientos, la fiesta, a ver, vamos a ponerlo así, imagínense, no quiero decir un nombre de un grupo porque luego estamos en, pero imagínense acá el grupo súper famoso, acá, ¿no? La sonora de Comanjilla, así, ¿no? Así, shh, las cuatrocientas sillas, en mi época había posters de uno que se llamaba Polimarch, no sé si eso existe todavía, pero, y toda la fiesta, la banda ahí, y las bebidas, y todo, están, están listos para el reventón, y llega el profeta, ¿no? Y le están diciendo, no digas que cancele la fiesta, ¿eh? No digas que cancele la fiesta, no digas que cancele la fiesta, y Micaías, y entonces, ¿qué creen que dice Micaías? ¿no? Verso 15, vino pues el rey, le dijo Micaías, iremos a pelear contra Ramón de Galá, y él respondió, sube, sube, y serás prosperado, y Jehová te entregará en manos del rey, Micaías, sí, sí, está bien, no pasa nada, sigan con su mugre, ya me voy, pero entonces, Josafás, que es el que trae la Biblia, es el que, le dice, eh, 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 verso 16, hasta cuántas veces he de exigirte que me digas la verdad en el nombre del Señor, y entonces dijo Micaías, ok, ¿quieres la verdad? Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas, que no tienen pastor, y Jehová dijo, estos no tienen Señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz, y el rey de Israel dijo a Josafás, ¿no te había dicho? ¿no te había dicho que ninguna cosa buena profetiza este acerca de mí, sino solamente el mal? Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha, a su izquierda, y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga? En Ramón de Galá, y uno decía de una manera y otro decía de otra, me voy rápidamente, al verso 22, y casi termino, entonces 24, entonces se acercó Sedequías, hijo de Canán, y golpeó a Micaías en la mejilla, le dio una cachetadona ahí en casa, porque, y dijo, por donde se fue de mí el espíritu de Jehová, para hablarte a ti, y Micaías respondió aquí, que tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo en un aposento, en un aposento para esconderte, verso 26, entonces el rey de Israel, tomó a Micaías, y llevó, y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y juegas hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echarle a este en la cárcel, mantenerle con pan de angustia, con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz, ¿escucharon? Ahí voy una vez más, ahora sí estoy terminando, está Micaías, él dijo la verdad, él consultó al señor, y le hizo caso a Josafat, a lo que decía en Micaías, le dijo al rey, si vas, te van a matar, el pueblo se va a quedar sin rey, ah, no es lo que quería huir, mételo a la cárcel, sácate, tú eres el de la angustia, y todos sigamos en el reventor, y súbele a la música, y qué va a pasar, sólo quiero que lo subrayen, lo apunten muy bien, verso 34, úsenlo en su oración, vean lo que va a pasar, verso 34, y un hombre, ya está en la pelea, se va el rey a pelear, y un hombre disparó su arco, a la ventura, o sea, quiere decir, qué, disparó su arco, a ver a quién le daba, y a quién creen que le dio, al rey, ni siquiera le apuntó, escúchenlo muy bien, en esta historia, y un hombre disparó su arco, a la ventura, e hirió al rey de Israel, por entre las juntas, de la armadura, los reyes traían una armadura, impresionante, para matarlos, tenías que meterle ahí, la flecha por el hoyito, ahí llegó la flecha, por lo que dijo él a su cochero, dale la vuelta, y sácame del campo, pues estoy herido, pero la batalla había reciado, aquel día, y el rey estuvo en su carro, delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida, corría por el fondo del carro, ¿quién murió acá? ¿quién murió el rey? ¡Puas que se hagamos la pachanga, hagamos de nuestra vida un papalote! y te mueves sin consultar a Dios, te mueves ese negocio, ese socio, eso que vas a hacer, ¡ni siquiera lo oras! Ahí en casa estoy hablando de ustedes, porque aquí todos, nadie le pasa, ese amigo, esa salida, ese novio, esa novia, ¡ni siquiera lo oras! porque sabes que si le preguntas, a Dios te va a decir que no, y entonces, no le preguntas, no te metes con Dios, y cuando estás en la fiesta, voy a decir el ejemplo, cuando menos te lo esperas, te llega la flecha, que destruye tu vida, por donde menos te lo esperas, por estar en esa relación, llega la flecha, y ya mató tu fe, ya mató tu familia, ya mató tus hijos, tu generación, Micaías fue encarcelado, por contradecir, a 400 profetas falsos, dile a que está a tu lado, contradecir, porque no estuvo guiado, por el Espíritu Santo, tú que estás en casa, te bendigo, pero te pregunto, tenemos la valentía, para contradecir, hija Giovanni, para contradecir, al mundo, tenemos la valentía, para decir, no, 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 yo tengo que, consultar al Señor, tengo que, meterme con Dios, lo has hecho, antes de pararme yo aquí, Espíritu Santo, que quieres, que quieres, que quieres decirle, antes de ir, había el carbón, aquí hay testigos, una palabra que puso el Señor, que caía, o sea, ni aunque lo hubiera buscado en la Biblia, ni aunque lo hubiera orado, este, me supe a la Biblia de memoria, consulté al Señor, y el Espíritu puso, lo que tenía que soltarse, ¿de verdad lo haces? este domingo es importante, tú que viniste, ¿de verdad le consultas a Dios, qué va a pasar en tu casa, esposo, como cabeza de tu casa, esposa, como sabiduría en tu casa, ¿de verdad le consultas a Dios, o te dejas llevar? Cuando había paz, este menso, perdón, quiso ir a la guerra, busca pleitos, había paz, y él se puso, pero además se puso en la guerra, y dijo, en su forma, con su mugre, con todo lo que tiene, murió, murió, y murió de una flecha, a la aventura, ¿cuántos han arruinado, jóvenes, arruinan su juventud, por un error de juventud? Y ya pasó el tiempo, y ya la regaron, ok, Dios puede restaurar cualquier vida, y cualquier momento, pero fue por una falta de consejo, cuando alguien te diga, lo que no quieres escuchar, y venga de Dios, acéptalo, dile a quien está a tu lado, aprende a escuchar, lo que no quieres escuchar, se aprende a escuchar, que, no sé, el Americano es el mejor equipo, ¿no? Y alguien diría, ¡ah! Aprende a escuchar, ok, o que le, ¡oh! no lo sé, estoy intentando hacerlo más live, a escuchar lo que no quieres escuchar, para que Dios bendiga tu vida, yo quiero terminar con esto, esta historia termina, y saben quien se quedó, como rey, saben quien, después de esta batalla, tus caballos, mis caballos, le dijo, quien se murió, se murió Acap, y después de que Acap se muere, no es mi segundo, porque ya me cambié, estoy en segunda de reyes, Acap es muerto, su sangre quedó ahí, verso 38, ponte un momento de pie, esto es terrible, pero, pero Dios, sé que va a tocar tu vida, se murió el rey, dice, y fue traído a Samaria, o sea, no pudo, no pudo morir, ni siquiera, en la tierra de Israel, fue llevado a Samaria, su cuerpo, y lavaron el carro, donde estaba la sangre, en el estanque de Samaria, y los perros, lamieron su sangre, las rameras se lavaban ahí, wow, ahí quedó Acap, el rey de Israel, enterrado, en una tierra de enemigos, en un pozo, de inmundicia, ahí quedó, por no conocer, no hacerle caso, al Señor, quien subió, al reinado, él era rey de Judá, y terminó siendo el rey de todo Israel, Josafat, el que le dijo, te ruego, consulta al Señor, y al de caso, el que dijo, no hay un profeta de Dios, entre esto, el que le dijo, no vayas a esa batalla, no busques ese pleito, en vano, si lo que oíste, no querías escucharlo, sigue las cosas, y lo único que tenía que haber hecho acá, era decir, para qué peleo esa batalla, que no es una batalla, que Dios, que Dios quería que pegue, en ese caso, ese que se postró, ese que rogó, ese es Josafat, ese que se quedó como rey, porque el humillado, será exaltado, y el exaltado, será humillado, que se llevó, que se llevó a Micaías, una cachetada, una cárcel, perdió sus privilegios, el profeta, comió angustia y dolores, pero por un poquito tiempo, porque el rey se murió, casi inmediatamente, te pregunto esta mañana, Dios, ¿qué parte de tu vida juega? A tú que estás en casa, ¿qué parte de tu vida juega, el Espíritu Santo? Juega, jóvenes sin importar la edad, ¿es la parte que le consultas? ¿O es la parte, en la que haces lo que quieres, y luego le consultas? ¿Es la parte que dirige tu vida, o es la parte en la que oras, para que se dé lo que tú quieras? ¿Es la parte que sabes, que perdona tu vida, para que vayas a cosas nuevas, o es la parte que sigue, de pecado en pecado, y de cosas malas? ¿Qué parte es esa del Señor? ¿Qué parte es el Señor, en tu vida? Haz esa reflexión, este domingo, servidores, familia, Viva León, coordinadores, los que están en casita, y cierre un momento en tus ojos, esta mañana, y pregúntatelo, pregúntatelo, tú solito, es entre tú y él, tú solito, decirle a Dios, en verdad, en verdad te consulto, en verdad, me dejo, me dejo llevar, por la fiesta, o, en lugar de dejarme llevar, por la obediencia, me dejo llevar, por todos aquellos, que hablan cosas, que solo me exaltan a mí, o me dejo llevar, por las palabras, que exaltan tu nombre, porque sabes, amar a iglesia, sin distraerte, Dios, Dios tiene, te ama, y te va a bendecir muchísimo, te ha bendecido, y lo va a seguir haciendo, esta iglesia, busca la presencia, del Espíritu Santo, y la acaban de ver, y la acaban de sentir, él está para bendecir tu vida, para corregir, para amarte, para decirte la verdad, no para decirte, lo que quieres escuchar, sino para decirte, lo que necesita tu vida, eso dijo Jesús, eso dijo Jesús, consulta al Señor, es tu oportunidad, esta mañana, de regresar, y decir, no, 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 yo no quiero, estar en ese, en ese punto de mi vida, donde, donde yo solito, provoco los pleitos, donde yo solito, hago lo que se me pega la gana, y luego estoy metido, en una bronca, porque una flecha, al aire, cayó, si tú y yo, hemos hecho algo imprudente, si tú y yo, hemos entrado en peleas, que no debemos entrar, si tú y yo, hemos dejado de consultar a Dios, si tú y yo, hemos, ido a batallas, que no teníamos que haber ido, a lugares, que no teníamos que haber ido, a actos, que no teníamos que haber ido, sabes cuál es la bendición, que también viene la salida, Cap no le hizo caso, y murió, pero el que le hizo caso, Josafat, fue levantado, y él, él quiere levantarte, esta mañana, y decirte, oye, oye Sergio, oye Miguel, oye Armulfo, y a todos los que están aquí, oye Martín, consulta a Dios, consultame, lo que él te va a decir, no va a ser malo, va a ser para dirigirte, va a ser para bendecirte, si el rey acá, hubiera hecho caso, hubiera seguido siendo rey de Israel, y seguro hubiera ganado, una batalla en el momento, Dios lo que quiere, es bendecirte, abrazarte, amarte, llevarte con todas las cosas, pero creele a él, deja de creerle al mundo, creele a Dios, creele a Dios, deja de creerle, a tu propia incredulidad, que a veces gobierna tu vida, oh Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, gracias por esta reunión, y este domingo, porque te creemos a ti Señor, porque este lugar, se ha bendecido al máximo, porque hoy oro, por cada batalla, en casita, y a los que están presentes, 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 Gracias.